Yo te traigo morena linda Ese rico guaguanco Pa' que lo goce solita Como te lo canto yo Morenita y si tú quisieras Ay, gozaré de guaguanco Cantaría toda la noche Pa' gozarnos tú y yo Que sabroso está Y con la impresión Mucha atención Yo te traigo mi guaguanco Pa' gozarnos tú y yo allá en el sonar Yo te traigo mi guaguanco Mi guaguanco para bailar Mi guaguanco para bailar Para cumbachar Yo te traigo mi guaguanco Ay, 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 caballita más ¡Fuera, frío! Uh-huh-hoy! Uh-huh-hoy! Y ahora yo quiero decirle algo bonito y sabroso La estrella al tamaño aquí en acción Y mi coro, mi coro le dice así Mi guagua con para, con banchar Mi guagua ahora para bailar Mi guagua que no baila truque No baila truque con esta ni lo que no bailaba De medio lado, mi guagua bailaba Y en su lar ya no pasa nada Ahora el mismo, mi guagua ya no bailaba De medio lado bailaba, bailaba mi nana Mi guagua ahora mi guagua ya que no bailaba No bailaba, bailaba, bailaba No bailaba, 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 bailaba